No puedo estar todo el día deambulando, en casa caminando, preguntando cómo hacer para tenerte, para besarte, para así hacer realidad todo este sueño que no me deja dormir. Y es que tú no estás aquí y mi vida cambia el rumbo, se derrumba en un segundo sin tenerte aquí, aquí. Porque yo sueño contigo, que tú me amas, que estás esperando de mí una llamada, y beso dormido para que mañana, mientras tú me ves, sentir que me extrañas. Aquí. Aquí.